Día 3 después del apocalipsis. El mundo es un sitio horrible para ser un artista, pero un lugar excelente para desarrollar una cirrosis. Vengo de compulsarme el DNI. Esto ahora es el nuevo congreso de los diputados. Sigue siendo un sitio de mierda. Si es que había mucha crispación, se veía venir que al final íbamos a tener un disgusto. Yo cuando dijo Rajoy lo de es el alcalde el que quiera que sean los vecinos el alcalde, pensé, nos vamos a la mierda. Como veía Superviviente y he hecho senderismo, yo creo que aguanto un par de años. Nos vamos a la mierda. Peco, bailando Pepepepeco, guía Pepepepeco, el fuego.